La naturaleza era fundamental en la vida y la creación artística de Carlos Rojas. Era un gran observador, apasionado por las formas. Consideraba que la abstracción hacía parte de la naturaleza. Por ejemplo, para él un árbol podría ser una colombina, porque tiene un tronco y una copa. Este pensamiento también se refleja en los cuadros de su famosa serie titulada Horizontes, en la que hábilmente trazaba líneas horizontales de colores que, de acuerdo con sus tonalidades y grosor, formaban diferentes paisajes. Por eso, para él la abstracción era la simplificación de elementos contenidos en la complejidad de la naturaleza. El cuadrado era la esencia de su actividad como artista y el formato que tenían casi todas sus obras, pues creía que éste era la forma más coherente que existe en el universo, ya que es una unidad capaz de multiplicarse y dividirse en forma perfecta. Amaba el orden y la geometría, y pensaba que allí estaba la clave que podía conducir a los seres humanos a la belleza.